¿Y para saber el contexto? ¿Cómo los tienes? Yo tengo los huevos grandes. ¿Tú los tienes? Este, yo, normales. O sea, normales, medianos. Sí, medianos. Yo igual, medianos, medianos, o sea, no grandes, así grandes, no. No, medianos. Yo medianos, o sea, medianos, te dan más, chicos. ¿Cierto o falso? Los hombres, o sea, no el ser humano, sino los hombres, son infieles por naturaleza. Sí. Ay, cabrón. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, es cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, porque sí, así son. ¡Ah! Se nace con eso. Yo creo que sí. Se nace, o sea, es inevitable, no hay nada que... No, no, no. Si lo devela es que... Y la mujer igual, ojo, ¿eh? No, no, está hablando del hombre. No, no, está hablando del hombre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Dijo hombre, pero lo que decimos es que está diciendo, no hay que explicar, dice, hombre, no es a fuerza, no se puede generalizar, pero si te vas a la historia, la mayor parte, sí hemos sido infieles. Yo ahora quiero decir una cosa ahí. No te enterres más. ¿Pero por qué si aquí todos hemos sido infieles? No, vea. Bueno, quieren saber... Porque tiene cafetería completa. ¿Quién tiene el descaro de decir que aquí ha sido fiel toda su vida? No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no seas payaso! A ver, que lo diga la cámara, que lo diga la cámara. ¡Eres Dios, cabrón! Muchachos, ustedes son de nosotros. ¿Quieren saber lo que dice la ciencia? ¡Ay, bomberos, no nos deja avisar la manguera, cabrón! A ver, solo Pepe. Que si le dan... A ver, negrito. Pero la, 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 los sueles, ¿no? Sí, te voy a mirar ahorita. Les voy a decir lo que dice la ciencia comparando a los seres humanos al reino animal. Ahí les va. Ahora, los chimpancés binobos son de los más, los menos fieles que hay, ¿ok? Ahora, pero, pero que hay que fijarse ahí, lo interesante es el tamaño de los testículos en proporción al pene, es lo que te indica la fidelidad o infidelidad en este caso. ¡Ay, va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahorita nada más el tamaño del testículo, no se confunde. ¿Cuál, el derecho o el izquierdo? Los dos, parejitos. El dos, de preferencia. ¿Qué significa? Ahí va. Pero ahorita vamos con, lo voy a hacer más interesante. ¿De qué tamaño tiene cada quien los huevos? La neta yo sí tengo los huevos grandes. Para que cada quien... Sí, para saber el concepto. ¿Cómo los tienes? Yo tengo los huevos grandes. Yo eres de huevo grande. ¿Tú los tienes? Este, yo, normales. O sea, normales, medianos. Sí, medianos. Yo igual, medianos, medianos, o sea, no grandes, así grandes, no. No, medianos. Yo medianos, o sea, medianos, te dan más chicos, ¿tú? Yo creo que también medio chicos, pene grande, sí. Ok. Cuando te dicen que eres huevones porque eres de huevos grandes. Luis Felipe, ¿de qué tamaño tienen los huevos? ¿Y en comparación con quién? No lo sé. No, no, o sea, es de buen huevo. Es huevo grande. Huevos grandes van ustedes. Yo tengo huevo mediano, pero aparte uno me baja y me sube. Sí, bueno, a todos, con el frío y el calor. No, 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 tengo uno que se me sube hasta por acá y otro que se está... Eso se llama hernia, pendejo. Eso se llama too much information. Grandes, medianos, chicos. Eso se llama too much information. Grandes, medianos, chicos. Medianos. Medianos, ok. Pero medianos y chicos nosotros y grandes ellos. A ver, dime. Ahí va. Los testículos, que son uno de los lugares donde está la testosterona, que es la hormona responsable del apetito sexual. En los chimpancés binobos, los testículos en comparación al pene son extremadamente grandes. Así se ve. Sin embargo, en el mundo de los orangutanes, por ejemplo, los testículos en proporción al pene son súper chicos. ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde creen que queda? Nosotros estamos parados. En medio. Gracias. Queda en medio. Entonces, ni son insoportablemente infieles, que no se pueden detener, pero tampoco son, así que digasles, fácilmente son monógamos. Y los que tienen... No, nada más para saber. Si el hombre tiene un huevo más grande, tiene más... Tiene más... Generalmente, más que nada, tiene más testosterona. Tiene más tendencia a ser infiel. Sí. Además, todos... Es más arrojado. Ahí te va. Ahí te va. Además, todos venimos del mono. Pero muchas veces eres infiel hasta en el pensamiento. Los seres humanos, los hombres de testosterona alta, generalmente, además, de mayor libido, es más arrojado, es más atrevido. Mide menos las consecuencias. O sea, conclusión, mujeres, señoras, fíjense en los huevitos de su... Cuídense. Vaya y chéquele. Cuatro. Mita el número cuatro. La prueba de los... Ahí les va. Esta es buena. Cuatro. Exacto. No, pero las hace muy bien, cállate. Ahí va, ahí va. A ver, ¿de qué tamaño? Punto número cuatro. Cuando discutes con tu pareja a través del tiempo, generalmente discuten de muchísimos temas diferentes o específicamente de uno en particular. Empieza con un tema y termina con varios temas. Yo casi siempre es el mismo tema. Yo también. Porque es en lo que yo no cedo. Mismo tema. Mismo tema. Ahí les va. Varios. Fíjense, del primer día de tu relación hasta el último día, el 70% de tu relación de nuestras discusiones van a ser del mismo tema. ¿Ves, burro? ¿Por qué? Es que, burro, tienes que madurar, cabrón. Sí, cabrón. Generalmente asumimos que porque algo está mal, digamos, siempre sale a tomar y no me habla. Estoy a... Ahora sí, burro. Ahí está, burro. Ahora sí vamos a ver tu caso. ¿Por qué discuten lo mismo? Porque asumes que si tienes razón y lo hablas y tienes lógica, va a cambiar. La realidad es que generalmente esas cosas no cambian. Es que... Entonces acabas discutiendo lo mismo y lo repites. Y si le hablamos a nuestras parejas... Yo de lo que no cedo es de lo que siempre discuto. Exacto. O viceversa, ¿no? Vamos, al cinco. La atracción química, esa química donde no piensas y ya sabes, dura máximo dos años. Es cierto. Híjole, sí, me caí que sí. Es cierto, sí. Antes decía... No, dura más de dos años. Yo creo que incluso dura menos, ¿no? Sí. Menos que dura. Yo creo que dura menos de dos años. No, tiene... Las mariposas. ¿No te refieres a la panza? Sí. La panza. A que... Yo creo que... Yo también digo que menos... Depende, si vives con esa persona, creo que se acaba antes. Si no vives con esa persona, sigues sintiendo ese nervio antes de verla. No, yo hasta sin vivir. Ahí les va la respuesta. Sí dura más cuando no vives con esa persona, pero el promedio de esa química fulminante es promedio entre dos y máximo cuatro años. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Ahí les va. La explicación es evolutiva también porque hace muchos años, cuando todavía no había las reglas de matrimonio y eso, cuando había bebés, el chiste es que estuviera el papá por lo menos presente para ayudar a ir a casar de dos a cuatro años, que era la edad más vulnerable de los hijos. Entonces esa química te hacía querer seguir presente. Ya después de esos cuatro años, pues ya podías divagar. ¿Y si le dejas una pensión a la química? No, no, eso es para hoy en día. Después ya iban a comprar cigarros y no regresaban. Fíjate lo que dice. Yo llevo 15 años para vivir a mí y me sigue, no mames. ¿Qué? Me sigue encantando tu mujer. Cabrón. ¡Eso! ¡Bien! Es de huevo grande. ¡Seis! ¡Seis! Cuando observas a una persona hablar de una pareja, discutir, hablar o pelearse o simplemente conversar, ¿es fácil o difícil predecir su éxito a largo plazo? Muy fácil. ¿En qué porcentaje puedes atinarle? No, es difícil. No, porque los ves bien tóxicos. Por cómo se comunican. Porque los ves ya como enfermos. Cómo se ven. Cómo se ven, cómo se hablan, cómo se tomen. Por miradas, ¿no? Es más, ¿sabes si la persona puede llegar a ser hasta agresiva? Porque les ves la mirada así como de... y voltean siempre como a verse. ¿Pero tú estás viendo otra pareja? Y después voltean y sonríen. Esos son los peores, ¿no? Que dices estar... Sí, yo creo que es difícil. Y aparte son los típicos que se pelean en todas las cosas. Del éxito de la pareja, ¿de cuánto van a durar? ¿Cómo puedes predecir si se va a enojar más? Es muy relativo, seguramente sí lo puedo distinguir. Yo sí lo puedo distinguir. ¿Sí? Yo también. Yo puedo sentir... Perdón. ¿Cómo qué cosas observas que te dicen sí o no? Es que les dé el café. Ya lo contestaron. Ya no me van a bajar, me van a estar con esto todo el día. No jodan, ¿eh? No, ya se va a acabar. Es difícil establecerlo, pero yo creo que mandan como señales muy claras de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Hay gente que se exhibe, que exhibe su amor. Que lo derrocha así, lo pone ante los ojos de los demás. Piensa que se hace al mismo tiempo muy vulnerable. Y se empieza a desvanecer muy rápidamente como sea. Ahí les va. Según el laboratorio de John Gottman, porque esto lo han observado en laboratorio. Eso está difícil. John Gottman, el especialista, puede predecir con un 90%, viendo una conversación... Una conversación de menos de una hora, 90% de certitud si van a ser exitosos o si van a divorciar. ¿Saben qué es la cosa principal que determina qué tanto va a durar una pareja? ¿Cuál? Ahí les va. Cuando se están platicando, ¿qué tanto uno el otro menosprecia al otro? Así de, ay, llora, ya, eso ya lo dijiste 20 veces, qué flojera, ¿eh? ¿Vas a repetir eso, de verdad? Eso lo hacen muchísimo. Bueno, eso es una de las formas... Por eso ya te lo hablaste con todas esas cosas. Te repite, y te repite, y te repite, güey. Bueno, yo nada más les digo lo que los estudian. A ver, mira, vamos a hacer un buen ejemplo. Por ejemplo, alguien que, el que tiene ahorita el matrimonio con más tiempo de aquí, creo que es el burro. ¿Estamos de acuerdo? No me he casado, pero sí llevo 15 años. Un juvinato, un juvinato. A ver, cuando tú discutes con ella, ¿la haces menos? Sí. El te lo prometo. No creo que ahí se ha terminado. Ella me hace menos. Ella te hace menos a ti. Pero no tanto. No mames. No, es que básicamente... San burro. Peleamos por muchas cosas. Y, no, a ver, yo he sido un hijo de puta muchas veces. Ay, burro. No, pero estás planteado en el drama de un santo, cabrón. Pero yo creo que, de repente, ella se enoja. ¿Y por qué sigues a esta vieja en Instagram, esas pendejadas? Ay, no. Para mí no mames, para ella le afecta a cabrón, güey. ¿Y por qué la sigues? Pues, a ver, güey. No, 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 es que no tengo que terminar. Oye, no mames. Si es un culo de vieja, ¿por qué no la voy a seguir? No, a ver, no. Discúlpame, cabrón. Disculpe. Si quisiera ver culos, no la sigo. No, pero... Ay, no, no. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver? Para toda la cuestión. Está buenísimo. Súper información. Bueno, ya después seguiremos con el resto de los mitos. Y mientras, arroba Jennifer Nassif. Ahí síganme, por favor. Oye. ¿Me puedo operar los gozos? ¡No! ¡No! Ya, por Dios. Jennifer Nassif, N-A-C-I-F. Correcto, gracias, mi Jordi. Ahí nos vemos. Y si tienes más dudas, pues escriban mi pregunta. Y el señor, el flamante, el dueño de la cafetería, para leer la frase. El primer lugar nos puede leer esta. Pararnos todos, por favor, y leernos la otra frase. Échame la música. Dicen, el secreto para durar más en la cama es no poner el despertador. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? ¡Suscribirte! Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va.